Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, 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 chulo Quieres, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta Que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Uno, tres, dos, uno Tú quieres, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Y todo con las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Pa' morirse arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Pa' morirse arriba de nuevo Él te gusta, él, el drywall El horn a ti te encanta Qué rico, él, sabroso Y a ti te va a encantar Él te gusta, él, el drywall El Lord a ti te canta el Que rico el Sabroso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo Mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo Mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo No pies en el suelo Tú eres virgen, es que se quiten los pelos Como dice el barbé Pelo, pelo, pelo Arriba, arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No pies en el suelo Tú eres virgen, es que se quiten los pelos Como dice el barbé Pelo, pelo, pelo Arriba, arriba de nuevo de nuevo Chicasso, si monas, let's get down Right now, in the dirt What's the matter? You're afraid you're gonna get hurt? I'm with my homework My tights, my camaradas Keepin' back home Me tanga y pa' mi no bein' nada This is what you're going to say Like a component Control a todo solo Never try to sweat me Some of you don't know what's happening Too many times with a bop Still you're trying to act cool But you should know You're so cool that I'ma call you a poodle You're just a peewee You can't get never Ever You're on the level Your own body doesn't back you up They just look at your ass And call you a poodle So I look in my lap And say que pasa Yeah This is for the rasa Hey homie I'm gettin' tired of dudes Just gettin' over Rasa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!